Y hola hola que tal como están espero se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal de YoAndroid En este nuevo video les traigo un pack de otro de Fortnite Esos videos que al final salen al culminar un video valga la redundancia Que en el cual podemos poner los videos que nosotros recomendamos y nuestro canal Espero les guste y bueno sin nada mas que decir comencemos con el video Como ya sabrán el link para descargar este archivo lo encontrarán en la descripción del video Van a mandarlos a una pagina de publicidad, esperan 5 segundos y tan solo lean asaltar publicidad Le van a mandar a la pagina de Mediafire y lo descargan Una vez descargado lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro administrador de archivos En mi caso que es Solid Explorer Luego nos dirigimos a la carpeta en donde se descargó Que en mi caso es la carpeta de descargas Y nos vamos a encontrar un archivo RAR Lo recomendable es extraerlo Manteniéndolo presionado y dándole a extraer O depende del administrador de archivos que tenga En mi caso que como es Solid Explorer lo hago de la siguiente manera Como hemos observado y narrado Esperemos a que termine de extraerse Y al terminar de extraerse nos va a dejar una carpeta Ingresamos en ella y van a haber 3 otros Sé que no son muchas pero son en excelente calidad Y sé que les va a gustar a más de uno Bueno vamos a ver alguna por aquí que voy a mostrar en la vista previa Y son muy buenas de verdad que Tiene un diseño muy impecable y vas a poder utilizarlo de forma gratuita Y bueno chicos este ha sido todo el video Por hoy sé que son cortos los videos que estoy haciendo ahora último Pero la intención es traer cada vez más contenido para el canal Y así tenerlo mucho más activo Y bueno chicos espero les haya gustado mucho este video Ya saben no olvidarse de suscribirse Picándole al botoncito rojo de aquí abajo Y de igual manera dándole click a la campanita Para que te avise cuando suba un nuevo video Y bueno chicos espero les haya gustado mucho este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós El pequeño delfín que hacía El pequeño delfín que hacía El pequeño delfín que hacía